Un grito de jubiló, un grito de victoria pero fuerte Y esto es el Salmo 92 Es bueno dar gracias a Dios y toditos de pie Y vamos a gozar con Cristo Jesús Porque es bueno alabar tu santo nombre Rey de Reyes Señor de señores, buena tarde para todos Bienvenidos a esta fiesta especial desde Chuymasa Es bueno dar gracias a Dios y celebrar tu nombre Dios Santísimo Señor Proclamar tu amor por la mañana y tu fidelidad Durante la noche Con tu vida te descuerdas y citarás Con tu alma el don de menta de yarta Con tu vida te descuerdas y citarás Con tu alma el don de menta de yarta Cuán grandes son tus obras tu Señor Cuán profundos son tus pensamientos No es mi alegría, Señor, con tus acciones No es tramparme en las obras de tus manos Con gracias a tus obras, Señor Con profundo sal de tus amigas Honor y gloria para ti, Señor Alabado sea tu nombre Desde Chuymas a Boca Costa En Victoria Es bueno dar gracias a Dios Y celebrar tu nombre Dios Santísimo Señor Proclamar tu amor por la mañana Y tu señalidad Durante la noche Con tu corazón de escuerdas y citarás Con tu corazón de menta de arpa Con tu corazón de escuerdas y citarás Con tu corazón de menta de arpa Hoy Awesome Hoy agradan Señor con tus acciones Y hoy trajame en las obras de tus manos Con magnonos en tus brazos, Señor Con profundo sal de tus amigas Hoy eagerá effective Hoy agradan Señor con tus acciones Hoy trajame en las obras de tus manos Con grandes son tus brazos, Señor Cuatro frutas santas de salida Hoy te pide y haz tu nombre Un grito de victoria Con una noche que escuerdas visitarás 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 Cuando fuertes antes amientas, renovando vidas La opción, respiro, adorándote Fuertes los aplausos, fuerte los aplausos al Rey de Reyes, Señor de señores En esta linda hora de la tarde tan especial, amén A ver cuántos están contentos, dicen amén Cuántos dicen gloria a Dios Así es, por supuesto, vamos a seguir cantando a nuestro Señor Todopoderoso Estamos aquí dándole honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo Vamos a ponernos aquí Y seguimos cantando a nuestro Dios A ver, usando las palmitas Sálvame, 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 Señor de mi alma Sálvame, 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 Jesús mi amor Sálvame, 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 Señor de mi alma Sálvame, 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 Jesús mi amor Porque sólo en ti confía Este pobre pecador Porque sólo en ti confía Este pobre pecador A los ángeles del cielo Les voy a pedir Les voy a pedir Una ayuda de su coro Para poderme convertir Porque sólo en ti confía Este pobre pecador Porque sólo en ti confía Este pobre pecador Señor Sólo en ti confío, Jesús Sálvame, 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 Señor de mi alma Sálvame, 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 Jesús de amor Sálvame, 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 Señor de mi alma Sálvame, 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 Jesús de amor Porque sólo en ti confía Porque sólo en ti confía Este pobre pecador Porque sólo en ti confía Este pobre pecador A los ángeles del cielo Les voy a pedir Les voy a pedir Una ayuda de su coro Para poderme convertir Porque sólo en ti confía Porque sólo en ti confía Este pobre pecador Porque sólo en ti confía Este pobre pecador Reclamando vidas La unión Recliso Adorándote ¡Eh, eh, eh, eh! Este es mi pasá Boca Costa ¡Vece Pluria! Y cuantos le regalan fuertes palmas Al Todopoderoso En esta bendecida hora de la tarde Este día sábado muy especial En el cual Nos reunimos para cantar Y glorificar el santo nombre De nuestro Padre El Todopoderoso Así que saludamos A las hermanas Por supuesto que hoy Le dan esa acción De gracias al Señor Por recibir el Espíritu Santo En nuestras vidas Y recibir el Espíritu Santo En nuestros corazones Así que Vamos a preguntar En esta tarde ¿Quién es el que vive? Un poquito más fuerte ¿Quién es el que vive? Y a su nombre Porque donde está Jesús Ahí está Eso Por supuesto Saludamos a nuestra Madre Amada La Reina del Cielo Así que Saludamos a todos los hermanos Que nos están viendo También allá En la Unión Americana A todos los patrocinadores También que el Señor Los bendiga Por supuesto A todos nuestros hermanos También que nos están Escuchando a través De este audio Así que Vamos con esto Por supuesto Y esto va Para nuestra Madre Amada La Reina del Cielo La Unión Descrito Te cuidas a mi mamá Pero mis mamás Son dos En el cielo está La Virgen Que es también Mamá de Dios Estoy acá Pero mis mamás Son dos En el cielo está La Virgen Que es también Mamá de Dios Las dos Me quieren a mi Las dos Me quieren su amor A las dos 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 Tú y las llamo A las dos Las quiero yo Y esto va Para nuestra Madre Amada Para todas las Madres Del mundo En el cielo Un salto Cuando llamo a mi mamá Ella viene sin tardar Mi mamá del cielo Oh mamá Te quiero yo Cuando llamo a mi mamá Ella viene sin tardar Mi mamá del cielo Viene Oh mamá Te quiero yo Los dos Los dos Me quieren a mi Y las dos Me quieren su amor Y las dos Nos cuidamos A las dos Hasta que me estoy Haciendo Nos cuidamos Y las dos Ya viene sin tardar Mi mamá del cielo 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 Los quiero yo Oh 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 Y porque para él es toda la obra y toda la gloria Saludando a la reina del cielo Contando Contando Dos Y a su nombre Dos Y a su pueblo A ver ese grito de júbilo Fuerte los aplausos a nuestro Dios Todopoderoso Así es que por supuesto vamos a seguir cantando a nuestro Señor Jesucristo Sí Sí Antes también queremos saludar a nuestro hermano Felipe que está presente con nosotros Bendiciones a nuestro hermano predicador Juansep Bienvenido hermano Muchas felicidades a todos los hermanos que están presentes Bienvenidos Seguimos Adorándole Señor Y en Navidad y Año Nuevo seguimos con la unción de Cristo Y les traía una feliz Navidad para todos Yo te cantaré, yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré Quiero cantar con el alma Quiero cantar con amor En esta mi noche buena Porque ha llegado el niño Dios En esta mi noche buena Porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría Quiero cantar con devoción Para que reine la calma Porque ha llegado el director Para que reine la calma Porque ha llegado el Redentor Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Quiero cantar con el alma, quiero cantar con amor En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría, quiero cantar con devoción Para que reine la calma porque ha llegado el rey de todo Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Desde ya queremos, desearle una feliz navidad Y un próspero año vinidero, eso Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré A ver levantando la mano hacia arriba Arriba, 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 eso Y ese grito de júbilo Y ese grito de victoria Y cuantos dan aplausos al Rey de Reyes al Tres Veces Santo, amén Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir y tú dices esta alabanza Creemos por fe que con el Hedro Colic reunidos bajo esta carpa Tenemos una misión y nuestra meta es llegar algún día con el Padre Eterno, amén Así es que Dios les bendiga Queremos dar la bienvenida a hermano Juan Sepp Que él nos va a compartir la palabra de Dios En unos momentos vamos a escuchar palabra de Dios juntamente con ustedes Se ponga un momento de pie hermanos presentes Vamos a gozar con Cristo Jesús Porque estamos ya en la segunda parte para gozar ya A través de la palabra, a través de las alabanzas Y vamos a cantar con mucho gozo Y esto dice así Te van a poner de pie hermanos Y vamos a usar las manos al Rey Al que merece lo mejor Gracias Señor por esta tarde Por las maravillas que das Y hoy siempre necesitamos tu amor Y tu fuerza Si se la saben cantar Jóvenes vamos cantando Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir tú En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir tú Jesús en las remanesiones No se va a preparar Ahí quiero ir tú En donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir tú Como dice el coro Ahí quiero ir tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir Señor, ayúdanos a alcanzar nuestra meta Que algún día Señor alabamos tu santo nombre Gloria sea tu nombre Gózate con todo tu corazón, pero amado mi hermana Que Cristo Jesús está con nosotros, hoy y siempre Cántalo Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir En donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir Como dice Ahí quiero ir 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 En donde es eterna la felicidad En donde es eterna la felicidad En donde es eterna la felicidad Mucho sea morada Porque solo el que lucha Llegará a vencer Es por eso seguir adelante mis amados Ánimo siempre en las cosas del Señor Aplausos a Cristo Jesús Amados hermanos Y agradecemos este sagrado triplicio Amén